¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen martes para todos y aquí estamos junto a la Coopertiva Agrícola de Monte Maíz para mirar un poco las perspectivas de estos próximos días en una semana en la cual la humedad es uno de los principales protagonistas, por eso la neblina, bancos de niebla que se vienen presentando y que van a seguir presentándose a lo largo de toda la semana. Poco cambio en la temperatura hasta por lo menos el próximo fin de semana entre domingo y lunes que va a haber un descenso bastante importante y pocas lluvias. Vamos a ir mirando cada uno de los mapas en el cual vemos por ejemplo el martes que se mantienen las condiciones de estabilidad más allá de la humedad y más allá de la nubosidad que está presente, bueno, no genera precipitaciones, sí, se va a mantener muy húmedo, insisto, con neblina, bancos de niebla, esto mismo se replica la jornada del miércoles, el día jueves más de lo mismo, mucha humedad, mucha nubosidad, pero de lluvias concretas no tenemos absolutamente nada. De a poco, a partir del viernes, ya la nubosidad va a empezar a ser mucho más importante y ahí vamos a tener una racha de días consecutivos con abundante nubosidad y la chance de algunas precipitaciones, ahora lo vamos a ver qué día en particular, pero desde el viernes en adelante entramos en un periodo de inestabilidad bastante generalizado, por eso si miramos el sábado que el panorama es similar, el domingo empieza a aparecer por el oeste algo de inestabilidad y algo que puede empezar a generar alguna que otra precipitación en forma aislada. ¿Cuándo se van a ser concretas? El día lunes que viene, ahí sí, ya vamos a empezar a tener lluvias, chaparrones. No es gran cosa, estamos hablando de poco milimetraje, de fenómenos aislados, puntuales, intermitentes, pero van a traer un cambio significativo porque esto va a provocar una rotación del viento al sector sur y un descenso bastante importante con la presencia de heladas a partir del comienzo de la semana que viene. Con este panorama me despido y junto a la Cooperativa Agrícola de Montemaís nos estamos reencontrando el viernes para seguir ampliando toda la información. Hasta la próxima.